Horóscopo de Capricornio para hoy, domingo, 14 de abril de 2024. Lo más sensato en estos momentos es recuperar la paz interior a través de los acuerdos con tu pareja. Vale la pena tragarte un poco el orgullo para volver a una situación de equilibrio. Si arrastras desde hace tiempo problemas graves en tu relación de pareja y no los habéis podido resolver, este será un día propicio para la ruptura, aunque quizá no sea definitiva. Tu vida se dirige hacia nuevos intereses relacionados con la ciencia y la tecnología. Económicamente la estabilidad promete mantenerse e incluso podrían mejorar tus ingresos. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.